¿Cómo están? Quiero bendecir a todos los ministros, a todos los hermanos de Doquime. Y quiero soltarles una palabra. Dios me ha estado direccionando esta palabra para este ayuno que estamos realizando. Y la palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, verso 5, que dice Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y aquí quiero soltarles la palabra que el Señor me ministró. Que en esta primera etapa, en este arranque, le digamos sí a Dios, le digamos sí a Dios. Vas a estar orando, vas a estar en medio de tu ayuno y tienes que soltar una palabra al mundo espiritual donde todo aquello que te ha trabado por años, aquello que no ha postergado, que no ha tenido sin fuerza, que nos ha hecho dar vuelta al mismo lugar, que todavía no se ha concretado. Quiero decirte que hay una pregunta al Señor me ha ministrado y la respuesta tiene que decir quiero, quiero. Así que Dios va a soltar y va a hacer que nosotros podamos alcanzar la bendición. Lo que por años, lo que por 38 años estaba mal, estaba enfermo, estaba atado, lo que por tiempo ha estado sometiendo tu fe, tu propósito, tu prosperidad, tu alegría, tu ministerio, lo que ha estado guiseando por años, toda tu fe, decile a Dios, si quiero salir adelante, si quiero ser próspero, si quiero ser sano, si quiero ser fuerte, si quiero ver la iglesia multiplicada, si quiero tener un ministerio fuerte y poderoso, si quiero afectar las naciones, si quiero ser un dójime, un hombre probado y aprobado. Así que con esta primera palabra profética, vamos a comenzar este ayuno diciéndole a Dios, si quiero ser bendecido. Un abrazo grande para todos, para mi apóstol Daniel y todos los pastores del ministerio y líderes, les bendigo en el nombre de Jesús, yo profeta Luis Lucena, un abrazo para todos ustedes y su familia.